¿Qué está pasando? ¿Se le va a entrar acá? Eh... ¿Dónde está aquí? Nosotros llegamos a la noche, como a las 11. No, ya estoy casi, casi. 150... A las 3 y media. Yo estoy como a las 4 y media, por eso le hacen dos peleas. Se está conquistando. ¿Qué está pasando? Mira, y a esta gente se pegaron en la ruleta. Arrancando adelante. Papi, yo quiero ir para hiera. Tacos, el gordo. Yo sí. Saludos, madre. ¿Qué cosas? Papi, cosas que tú no tienes. Tienes que estar acá, las vejas, para que te ven estas cosas. Sí, rompo romps, con calmita, poco a poco. Sí, me siento bien, gracias a Dios. Estamos listos. Dímelo. Ya hemos hablado mucho de eso. Este... Ahora, mentira, lo que queda es que... Confía en ti, confía en Dios. Mamá, mamá, mamá. Yo, no, oye, yo. ¿Qué hay, bro? ¿Tú bien? Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. 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 Te amo, bendición, ma. Tú sabes. Te amo, te amo. Te amo, bendición, ma. No estamos aquí ya, los últimos detallitos, poniendo las toallitas y eso, para irnos para la pereja. Ya estamos ahí. Nos vamos. Por encima. Hay que ir. Hay que se convierta. Tú vas a ver cómo es todo. Por el lado del pase, eso ya no sé. No, no. Y bueno, go COMM, comp, 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 comp. Gracias. 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 Próximo campeón mundial.